Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del DINAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, lado sur número 201, Colonia Centro en Guajotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. 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 Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio de Noticias del Día, en donde, como usted sabe, para aquellos que nos siguen cada tercer día, o para quienes, pues apenas nos van conociendo, le vamos dando a conocer información dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito con cabecera en Guajotzingo y dentro de lo cual, pues bueno, se ha venido generando en las últimas horas, que por cierto, pues en este inicio de semana, un día en donde a lo largo del día, pues bueno, ha prevalecido el aire, así es que esperemos, pues todo haya ido en completa calma durante este lunes 18 de marzo. En una lamentable noticia, Femina se quita la vida al interior de su domicilio en Coronango. Este domingo, alrededor de las 7 horas, paramédicos recibieron el reporte de una persona que pendía de una soga al interior de un domicilio ubicado en calle 5 de Febrero Norte, entre Camino Real y Francisco y Madero, del municipio de Coronango, por lo que se trasladaron hasta el lugar, solo para confirmar que la mujer de 29 años de edad ya no presentaba signos vitales, por lo que fue necesaria la presencia de policía municipal y de agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes llevaron a cabo el levantamiento del cadáver, dando inicio a las investigaciones correspondientes. En otro de los temas, también dentro de lo generado por allá en el municipio de Coronango, pero en mejores noticias, buscan fomentar acciones de prevención en los jóvenes con murales, con el propósito de generar conciencia preventiva en delitos y generar una convivencia sana entre los jóvenes, el Departamento de Prevención al Delito y Atención a Víctimas del municipio de Coronango, en días pasados emitieron la convocatoria para que todos aquellos jóvenes interesados de entre 15 a 25 años de edad participen en equipo con algún mural en el concurso denominado Crearte en Prevención, en el que deberán entregar como primer requisito un boceto referente a la prevención de la violencia, la drogadicción, prevención de riesgo en redes sociodigitales o prevención del robo como temática del concurso, y que deberán entregar en el Departamento de Prevención del Delito, ubicado en la Presidencia Municipal como máximo hasta el día 29 de marzo, y de resultar elegidos podrán plasmar su boceto en un mural el 5 de abril, con el material que los organizadores les proporcionarán. Así es que, bueno, pues todos aquellos interesados participen, acérquense a las instalaciones de la Presidencia Municipal. En otro de los temas, realizan mantenimiento a redes de agua potable en Claltenango. A través de un comunicado, las autoridades de San Pedro Claltenango, que dirige Javier Pérez Pérez, dieron a conocer que en el municipio se están realizando obras de mantenimiento a la red de agua potable, y aunque han recibido diversos consejos de cómo llevarlo a cabo para evitar problemas a los usuarios, siempre han buscado que la problemática sea la menor posible para todos, según lo comentado, por lo que continuarán realizando las obras por algunos días más, para lograr el reestablecimiento en su totalidad, mientras que el servicio será otorgado en los momentos en que no se trabaje, por lo que exhortaron a la población a mantenerse atentos, así como a regularizarse para continuar recibiendo el vital líquido. Todo ello dentro de aquel municipio de Claltenango, pero por otro lado, vinculan a proceso a exfuncionarios de San Nicolás de los Ranchos por ejercicio indebido de funciones públicas. La Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de la Fiscalía Anticorrupción, logró la vinculación a proceso de Francisco y Felipe N., ambos de San Nicolás de los Ranchos, señalados de ejercicio indebido de funciones públicas, pues en enero de 2018, el agraviado denunció que ambos, Felipe N., juez calificador, y Francisco N., quien se ostentaba como juez de paz, a pesar de haber dejado de ejercer desde mayo de 2017, elaboraron un contrato de compra-venta de un inmueble de su propiedad misma, de la que los señalados despojaron a la víctima. Al tener conocimiento de los hechos, la Fiscalía Anticorrupción inició la carpeta de investigación, donde se aportaron datos de prueba que acreditaron la comisión del acto delictivo, y ya en audiencia, el agente del Ministerio Público formuló imputación y el juez de control vinculó a proceso a ambos señalados, determinando como medida cautelar firma periódica y no acercarse a la víctima ni a testigos, además de que el afectado recuperó su inmueble. Cambiando de información, ya no nos a otro de los municipios, autoridades entregan pintura a telesecundaria Ignacio López Rayón de Domingo Arenas. El alcalde de Domingo Arenas, Javier Meneses Contreras, acompañado de personal del ayuntamiento, realizó la entrega de botes de pintura a directivos, padres de familia y alumnos de la telesecundaria Ignacio López Rayón, en donde resaltó que desde el inicio de su gobierno se han realizado las gestiones ante las instancias correspondientes, con el fin de darle agilidad a las necesidades prioritarias y con ello seguir apoyando al sector educativo del municipio. Hemos iniciado las gestiones con las instituciones, sobre todo con CAPSE, y afortunadamente hemos tenido una muy buena respuesta. Hemos tenido una respuesta tan inmediata que el derribe de la telesecundaria prácticamente fue inmediato a la toma de posición de este ayuntamiento. Y esta vez la escuela telesecundaria sale beneficiada con que se va a pintar completamente. Entonces aquí están las pinturas, queremos hacer la entrega a ustedes, como padres de familia, como profesores, como alumnos, de que esta situación es para que todos se beneficien y para que nuestra escuela tenga una mejor presentación. Por otro lado, tenemos varios temas en esta telesecundaria. Una de ellas es la construcción de un domo. Nuevamente los arquitectos ya levantaron parte de lo que es el proyecto para que se pueda poner un domo en esta institución. Igual, lo que requerimos es tiempo, ¿sale?, para validarlo, para que el proyecto sea calificado como bueno y aterrize nuevamente para esta institución. Por otro lado, Colonia de Domingo Arenas realiza domingo de carnaval, contando con el resguardo de elementos de seguridad pública municipal, de protección civil, personal de primeros auxilios y del Ayuntamiento de Domingo Arenas, que encabeza Javier Meneses Contreras. Este domingo 17 de marzo, pobladores de la colonia San Agustín Chahuac, desde temprana hora comenzaron las actividades de carnaval en las que, acompañados de música de banda, el grupo de danzantes recorrió la vialidad principal de la comunidad, visitando algunos de los negocios y hogares vecinos hasta llegar al parque central, en donde continuaron disfrutando de dicha actividad, la cual, de acuerdo al reporte final de las autoridades, se llevó a cabo y terminó en completo orden y tranquilidad alrededor de las 6.30 de la tarde. Así, parte de estas actividades también en esta colonia, perteneciente al municipio de Domingo Arenas. En otro de los temas, bachillerato de Chautzingo realizan, bachilleratos, perdón, realizan TUR UPP Puebla 2019, con la finalidad de obtener una orientación educativa más amplia. El pasado 15 de marzo, jóvenes estudiantes de diferentes bachilleratos del municipio de San Lorenzo Chautzingo, así como académicos y regidores de aquella localidad, acompañados por la rectora de la Universidad Politécnica de Puebla, UPPUE, Mayra Angélica Sánchez García, fueron guiados por las instalaciones educativas, donde en cada una de las áreas, entre ellas las instalaciones de la carrera de Ingeniería Financiera, Ingeniería en Tecnologías de la Información, entre otras, fueron recibidos por catedráticos e investigadores, quienes les explicaron las áreas de desarrollo, donde cada uno de los egresados pueden desempeñarse. Asimismo, autoridades municipales y de la institución educativa, entablaron una mesa de diálogo, en la que se abordaron diversos temas de vinculación con la universidad. Pues ahí, algunas de estas imágenes, realizadas durante el pasado viernes, allá en esta institución educativa. En otro de los temas, muere recluso, que fue golpeado en enero pasado en penal de Ojochingo. Un interno del penal de Ojochingo, que se encontraba recluido por el delito de robo de vehículo y que no contaba con sentencia, murió en el Hospital General de Ojochingo, en el que recibía atención médica desde enero pasado, a consecuencia de una golpiza que le dieron presuntamente otros reos. Y es que, de acuerdo a versiones de los mismos familiares, se le realizaron cuatro operaciones derivado de la golpiza recibida, siendo una de ellas en la que les retiraron el vaso. Sin embargo, una más de las cirugías fue derivado de la negligencia de los médicos, supuestamente, ya que le habrían perforado el intestino, motivo por el cual los familiares solicitaron el cambio de nosocomio sin conseguirlo, dando como resultado que su estado se complicara hasta que este fin de semana perdiera la vida. Pues esta situación generada ahí con este preso del Cerezo de Ojochingo. En otro de los temas, en otra nota, realizarán autoridades Día Ciudadano este martes 19 de marzo en la cabecera municipal. Este martes 19 de marzo, a partir de la una de la tarde, el Ayuntamiento de Ojochingo, que encabeza Angélica Alvarado Juárez, después de visitar algunas de las juntas auxiliares en las últimas semanas, estará llevando a cabo la jornada de Día Ciudadano en la explanada Frayhuanda Alameda de la cabecera municipal, con la finalidad de escuchar las inquietudes y necesidades de la ciudadanía y con ello buscar darles respuestas. Y es que, si usted tiene algo que hacerle saber al Ayuntamiento o alguna de las áreas del Ayuntamiento de Ojochingo, este martes es el día indicado para que usted acuda a este Día Ciudadano frente a la Presidencia Municipal, pues para hacerle saber a las autoridades, a los responsables de cada área, aquella situación por la cual, pues bueno, usted tiene que dar a conocer. Y de esta manera, pues bueno, es como despedimos esta emisión, como cerramos esta emisión de Noticias al Día, en este inicio de semana, un día de asueto para la mayoría, para muchos quienes estuvieron descansando, pero que ya, pues este martes estarán de regreso en sus actividades normales. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Recuerde seguirnos en redes sociales, sociodigitales, como Garco Producciones, en Facebook y en YouTube principalmente. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Que tenga una excelente semana. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.